¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para abrir las recompensas de este Chain Battle Que al final pudimos petar justamente ayer, ¿vale? Justamente con el cambio de login pudimos petar la franja de los 170 millones de puntos Pero sobre todo chavales, vamos a poner en posición de mira, ¿vale? Todo lo que sería el Chain Battle siguiente, ¿vale? Porque como ya sabéis, hemos tenido un pequeño twist El Chain Battle este, el del Saiyan Day El año pasado no lo tuvimos conjunto El año pasado tuvimos el Chain Battle de la Golden Week, ¿vale? Y por lo tanto nos falta todavía el Chain Battle vs King Cold, ¿vale? Por lo tanto, gente, podemos aprovechar ahí full de mango Notan por aquí varias recompensas, perfecto Porque me vienen que flipas de bien las orbes Los Elder Kais, todo, 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 todo Ya sabéis que aquí, gente, el trade hardeo es bastante, bastante épico Como ya os he comentado, gente Pudimos batir la marca de los 170 millones de puntos No hemos conseguido hacer top 10 mejores puntuaciones del servidor global Por desgracia, pero no se hemos quedado ahí cerquita Yo creo que top 10, o sea, top 10 no, pero top 10, top 15, 20 Yo creo que sí, que algo hemos podido llegar a hacer, la verdad Eh, sin más, hay puntuaciones muy, muy, muy bestias Al final este Chain Battle ha sido más fácil de lo que, de lo que parecía, ¿vale? En plan, al principio estábamos todos muy cagados con los Majin Vegeta, tal Y al final ha sido más difícil encontrar un super bueno Que, por ejemplo, un, eh, un extreme bueno, ¿vale? En plan, al menos, esa ha sido un poquito mi situación, ¿vale? Entonces, chavales, eh, lo dicho, ¿ok? Eh, pequeño consejito, ¿vale? Consejito, consejazo, ¿vale? Más que consejito Eh, el Chain Battle siguiente, que es contra King Cold Lo vamos a mirar aquí ahora mismo en la wiki Debería de ser contra King Cold, perdón No vamos a decir qué es Ya sabéis que en el, en el Chain Battle anterior no hice Ningún tipo de, no hice este vídeo, ¿vale? No hice este vídeo porque me olía de que algo podía pasar O sea, no lo sabía Pero me olía de que este año para, para, para Para la, la saga esta, ¿vale? Para, para este Saiyan Day Íbamos a tener un Chain Battle conjunto Y al final es lo que pasó, ¿no? Entonces, el siguiente Chain Battle, que es este de aquí Donde nos piden al nuevo Trunks, ¿vale? Que obviamente no está en el banner Porque, ya sabéis, vamos ahí un poquito como Un poquito wonkis, la verdad Eh, hay varias combinaciones, sobre todo en los super Esto yo me imagino que el último día saldremos de dudas Como veis, aquí los conectores son todos Menos el último, eh, personajes de Dragon Ball Super, ¿vale? Trunks de Dragon Ball Super Y luego también tenemos la combinación de Dragon Ball Z, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay diferentes personajes que se repiten Por ejemplo, este man es de los mejores aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Este de aquí se cae, ¿vale? Entonces hay que, hay que intentar Eh, no sé si enfocarse en uno, ¿vale? No sé si enfocarse en plan de Va, me voy a hacer los de Dragon Ball Super O va, me voy a hacer los de Dragon Ball Z Yo creo que al final Los de Dragon Ball Super van a rentar más Porque hay más Dokkan Fest Hay más personajes que Que la gente suele tener Eh, y si contamos Diez personajes que vamos a poder poner Eh, poder poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez, ¿vale? Sería hasta este de aquí Eh, este como veis es en SSR Por lo tanto sería un pequeño gran downgrade, ¿vale? Eso es algo que hay que tener un poquito en cuenta Y aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Vale? Al final, como veis entran personajes muy, 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 muy parecidos Eh, en los de Dragon Ball Z se cae este personaje Pues en los de Dragon Ball Super se cae este personaje Y en los de Dragon Ball Z se cae este de aquí, ¿vale? Entonces, al final son nueve, diez personajes Eh, invertir las orbes Los Elder Kais, lo que queráis invertir Eh, lo más sabio posible, ¿vale? Y luego los Freezer, pues es lo más fácil, ¿vale? Mecha Freezer Con el Mecha Freezer farmeable Con este Freezer que es bastante viejo Freezer que es bastante viejo Freezer, Freezer Mecha Freezer, Mecha Freezer, ¿vale? Aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez, ¿vale? Eh, aquí ya hacerlo como queráis Realmente este Chain Battle va a ser bastante, bastante asequible Pero, gente, no comencéis ya Hasta que no lo tengamos anunciado Por favor, no comencéis con el farmeo No comencéis a darles Kill Orbs No comencéis a hacer Dokkan Awakens No comencéis a darles el Hidden Potential a los personajes ¿Por qué? Por las misiones de Tickets, ¿vale? Estas misiones de Tickets que comienzan el día ocho Como veis, Z Awaken un personaje Dokkan Awakens un personaje Subir el superataque a nivel tres Eh, activar doscientos nodos Equipar una Skill Orbs Y luego ya sería jugar con veinte personajes físicos Eh, o sea, completar veinte Stages con personajes físicos Completar veinte Stages con personajes Tech Y con esto nos darían, pues, otros dos Tickets, ¿vale? Pero es que luego, la semana siguiente tenemos otro, ¿vale? Z Awaken, Dokkan Awakens Subir el superataque al tres En plan de, hacerlo con cabeza, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, el tema de los nodos y demás Me voy a esperar totalmente a que los personajes ya estén ahí full ready Eh, sobre todo el tema de las Skill Orbs Me voy a esperar Para todo, ¿vale? Para esta fecha, para el día veintidós Eh, que tengamos la última misión Ya deberíamos de tener el Chain Battle más o menos anunciado Así que deberíamos de tener todas esas movidas en las fechas, ¿vale? Esto como siempre, chaval, estas imágenes Eh, aparte de shoutout para Curuzo Que es el que lo ha hecho así más visual Con, con unas imágenes que yo creo Bastante, bastante más, eh, más fáciles de entender Eh, donde te pone, literalmente, pues, la mejor composición, ¿no? Esto debería de ser lo que tendríamos que buscar Para hacer la máxima puntuación Lo mismo aquí para los de Dragon Ball Z Y lo mismo aquí para los de Dragon Ball Super, ¿no? Sería eso un poquito el tema de las mejores composiciones Lo que, eh, pues, la movidita La movidita está ahí, ¿no? Gente, aprovechar, aprovechar, aprovechar Absolutamente todos los recursos Para maximizar Eh, las movidas que vayamos a hacer, ¿vale? Eh, antes de mover un dedo, ¿no? En plan, por ejemplo El tema de, de las orbes, ¿vale? En plan, el tema de los Skill Orbs Yo ya sabéis que A los personajes del Chain Battle Siempre Les pongo, eh, Skill Orbs ¿Vale? Siempre, siempre, siempre Los que son clave, ¿vale? Como veis, le pongo este Skill Orbs Y este aquí Y demás, ¿vale? En plan, voy metiendo los Skill Orbs ¿Por qué? Porque es súper importante, ¿vale? Es muy, muy importante El tema de los Skill Orbs Para hacer la máxima puntuación Por lo tanto Eh, todo esto Pues nos podríamos esperar Un poquitín A que todo se aclare Y demás Eh, aquí ¿Cuántos tenía? Vale, solo tengo dos Así que No vamos a gastarlos Vamos a tirarle aquí Que nos renta muchísimo A ver si podemos Sacar, pues eso Muchas de cinco Eh, estamos buscando Estas de cinco Estamos buscando Estas de cinco también Eh, y las de Las de plata Bueno, las de plata Podrían salir de lo que sea, ¿no? De cinco a ser posible De cinco adicionales Es lo que a mí Personalmente más me renta Eh, exactamente esto Exactamente esto Es lo que estamos buscando ¿Vale? Ya sea para personajes Que tenemos Ya sea para personajes futuros Eh, pero sobre todo Este tipo Eh, ahora mismo Son las que más Estoy hambriento, gente Este más 500 de stats Está completamente Gigarroto, ¿vale? Y luego de las dobles No nos pueden llegar a tocar aquí Con, con ataque Con ataque Con vida, tal No nos pueden llegar a tocar ¿Vale? Así que seguiremos utilizando Las que nos han dado Con los Extreme Super Battle Roads O con los Super Battle Roads Que están bastante, bastante Mamadísimas ¿Vale? Eh, pero ya os digo Eh, están Están saliendo poco a poco Cosita bastante interesante Las Skill Orbs Las Skill Orbs cada vez Sobre todo con el Chain Battle Están, están pillando Más protagonismo Eh, y lo que os quería comentar Gente, que estas imágenes De, que habéis visto De, de Curuzo y demás Las tendréis siempre Cuando estemos en directo ¿Vale? Disponibles Eh, con, con los puntos del canal ¿Vale? En plan de Con los puntos del canal No sé si vale un punto ¿Vale? Que literalmente Todo el mundo tiene esos puntos ¿Vale? Entonces cada vez que queráis Esto Lo podéis canjear Y luego guardarles Las imágenes Para, para darle un poquito De caña Para saber a quien subir Para saber a quien no subir Etcétera, etcétera, etcétera Eh, level 5 físico Vais a, vais a flipar Porque es que llevo gente De los de level 5 Eh, estoy realmente ya Un poco falto ¿Vale? Ha habido mucha inversión Y esto nos viene de lujazo La verdad Mira, level 5 de esto Level 5 de esto O sea, estamos gastando Últimamente Mucho, mucho, mucho Muchos recursos En el Chain Battle Eh, obviamente son recursos Que gastas una vez Y ya no tienes por qué Volverlos a gastar ¿Vale? Que eso al final Es lo guapo, ¿no? De este modo de juego Que el progreso Lo que tú avances Al día de hoy Por ejemplo Si yo hoy me hago Rainbow A Golden Freezer Inn Pues ya no me voy a tener Que volver a hacer Rainbow, ¿no? Y si le meto una Skill Orb De 5 de vida Ya no voy a tener Que invertir en absolutamente Nada más Nunca más En ese personaje, ¿no? Muy bien Esta, como veis Es que es la única STR que tengo Entonces, eh Eso va a ser otra cosa, ¿no? En plan La inversión en personajes Hay muy poquitos STR Por lo tanto No creo que haya una inversión Muy, 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 muy heavy Pero sí que hay mucho personaje Int Y mucho personaje físico Eh Así que ahí va a estar Va a estar la movida Uy, muy bueno Este 5 de crítico Que tenemos 4 ya Eh Muy bueno Muy, 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 muy Muy bueno Para ponérselo Pues eso A personajes que quieran Meterle ahí ese criticazo Extra Y demás A ver, por favor Necesito de bronce Necesito de bronce de 5 Necesito de bronce De 5 Por favor Level 4 A ver, no es tan mal Level 4 Pero Level 5 obviamente mejor, ¿no? Porque al final son Más 500 en los stats Y no más 400 Pero Pero ahí está la vaina Y la última Vale Uf, increíble Eh Flojera Flojera, flojera Flojera La verdad Creo que estoy bastante, bastante Bastante flojo Os lo voy a enseñar por ahora Eh Bronce Level 5 ¿Vale? AGL Tenemos 3 3 y 3 Luego de Tech Tenemos 5 3 y 4 Luego de In Tenemos 1 1 Y 4 Locurón Locurón Porque hay un montón De personajes Sin Que mierda STR Tenemos 1 4 y 5 No está mal Eh Físicas Tenemos 5 y 4 Y luego estas Son especiales ¿No? Representantes del universo 7 Representantes del universo 7 Luego aquí Para los personajes De fusiones ¿Vale? Que están ahí Que están ahí bien Como veis De las físicas No tengo de las de vida ¿Vale? Así que Habrá que apañárselo Como Hostia Justo de las que más necesitamos Son de las que menos Tengo Eh Ya os digo Yo con estos dos días Chavales Lo que voy a hacer Es quitarle un poco Los skill orbs A estos personajes ¿Vale? Los personajes estos De aquí De 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 Chain Battle Le voy a estar quitando Este skill orb ¿Vale? Que ya sabéis que es 100% sustituible ¿Ok? Entonces Sin más Le pongo De estos que me Que me salen aquí Al final Porque No tengo ningún tipo De interés ¿Vale? Entonces Vuelvo a recuperar El AGL Que acabo de utilizar Y así con todos ¿Vale? Y así con absolutamente todos Si hay algún personaje Que os llame mucho la atención Y que diga Venga va A este se lo dejo Pues aprovechar Y meterle uno tocho De estos que no se puedan intercambiar Pero como de momento Yo no tengo ahora mismo Ningún tipo de intención En usar a Majin Vegetta Eh Usar Bueno A Majin Vegetta A este Goku En plan Yo estos Los voy a cambiar Absolutamente todos ¿Vale? Los voy a cambiar Todos 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 Para que así Los personajes Pues eso ¿No? Poder tener otra vez Estos Estos skill orbs Tan potentes Que esta vez Chavales He de decir Que he optimizado Bastante 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 He optimizado Bastante Todo el tema De los skill orbs Porque no se lo he puesto A personajes Que no renten ¿Vale? En plan de No se lo he puesto A personajes Que se Que son de relleno Por ejemplo Los SSR De los super saiyan 3 Son personajes Que no ¿Vale? Son personajes Que no Que literalmente Eh No me aportan Nada ¿Vale? Personajes que no me aportan Absolutamente nada Eh Entonces Para que le voy a meter Un skill orbs Si no sirven De absolutamente nada Entonces pues con esto Recuperamos otra vez Los skill orbs Que acabamos de utilizar Por ejemplo Este sabía que no era bueno Para la mejor puntuación Pues no le pongo En cambio Los Majin Vegetta A este no le puse A este tampoco A este ya si Eh Los Dabra también Personajes que me ha ahorrado El ponerle cualquier tipo de skill orbs O lo que sea ¿Ok? Esto ya os digo Esto ya que cada uno se administre Y haga lo que Lo que quiera Y sobre todo lo que pueda ¿Vale? Porque al final Esto es bastante personal ¿No? En plan ya os digo Yo lo que intento es Siempre, 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 siempre Tener lo mejor Porque la gente Que suelo agregar También tienen lo mejor Hacen este mismo Esta misma inversión Entonces Pues yo intento Pues eso ¿No? Pagar Pagar el cambio ¿No? Ayudarles en todo lo posible Ya que ellos Hacen exactamente lo mismo Entonces pues Aquí está ¿No? La ruletilla La ruletilla El pez que se muerde la cola Que siempre digo ¿No gente? Al final ya os digo Esto es skill orbs Nunca lo voy a utilizar Level 2 de protección ¿Vale? En plan de Me da muy 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 Igual Lo tenemos por aquí este Level 2 de protección Que tampoco lo voy a utilizar Para nada Y ya os digo Los que he ido poniendo Son estos que tienen La marca del infinito ¿Vale? Entonces todos estos Son super mega Hiper aprovechables ¿Vale? Hay de categorías Hay de colores Hay un montón Así que Sobre todo Aseguraos Gente Aseguraos De que De que aquí De que los personajes Que habéis utilizado Para el chain battle No estéis mal Gastando ninguno De oro intercambiable Así que sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Y que comience el grindeo Otra vez Hasta luego ¡Ay!